Sí, bueno, gracias a Dios pudimos ganar, primero que nada, lo que no habíamos hecho la vez pasada del local. Creo que jugamos bastante bien, y bueno, ya son varios los partidos que nos lo generan muy poca posibilidad de gol. Hoy creo que el gol lo podíamos haber evitado, pero bueno, también el otro equipo juega y va a tener algunas ocasiones. Bueno, hasta ahora ha sido el mejor, yo creo que de igual forma sabíamos que por ahí nos veníamos acomodando, de que veníamos conociéndonos con los compañeros, pero bueno, hoy fue una muestra de que hemos evolucionado, de que personalmente he evolucionado, ya conozco un poco más, y creo que este triunfo da, creo que, a pensar eso. No, no, obviamente que no, uno cuando dispara el arco con potencia busca un lado, un poste, pero no precisamente donde pegó. Creo que fue un lindo gol. Fue la tarde de los primeros goles. Sí, ojalá que sean muchos más. Bueno, esperaba marcar, hoy tenía, no sé, por ahí esa confianza de que hoy marcaba, y bueno, gracias a Dios fue así. Estamos viendo el Magneli que lo hizo, ¿quieren? Bueno, vamos a comenzar a verlo, yo creo que este es el principio de ojalá de una buena temporada. Bueno, gracias. Sí, ya quedamos segundo, estamos ahí cerca, de las aspiraciones que hay que llegar a la punta de la tabla, viene un partido que también igual es duro y vamos a intentar coger la punta en este partido. De pronto me agarró un poco de lo que es el abuctor y de la pierna izquierda y por eso decidí salir, vamos a tratar de descansar, de trabajar un poco y tratar de recuperarnos. No, 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 es un tema que ya, yo lo dije la semana, que esta semana ya va a quedar concretado, y mientras no, voy a estar pendiente y pensando solamente en lo que es Colo Colo. Ya si esta semana sale algo importante, en caso de que me tenga que ir, ya pensaré en otras cosas, pero en este momento pensaré ya en lo que viene, que arranque el domingo. Si te das cuenta, estoy muy tranquilo, lo dije la semana, que esos temas los está viendo la gente encargada de eso, yo trato de estar concentrado solamente en jugar bien, en hacer las cosas bien. Hasta el momento ya la semana pasada me salió, hoy día también, así que en ese sentido estoy muy tranquilo y esperar nada más de que si se va a concretar algo que se concreta luego. Sí, demuestra el cariño, pero no solamente ahora, a lo mejor ahora te tocó cantar y todo eso, pero la verdad que el cariño de la gente Colo Colo a mí me lo demuestra en las calles, cuando uno entrena, y no solamente ahora, viene hace tiempo ya que la gente te demuestra. Entonces, molesta un poco, sí, molesta que todas las semanas, que todos los días te pregunten si te va o no te va, y yo lo he dicho siempre cada vez que me han entrevistado, esta semana ya va a quedar definido y si no, a lo mejor ya los primeros días de la próxima. Pero yo tampoco puedo dar un sí o un no concreto, en Europa están de vacaciones, todavía no empiezan a entrenar ya, me parece que esta semana empiezan con los exámenes médicos, ya del lunes a martes empiezan con pretemporadas, o sea, todavía tiempo hay, y con la gente que he conversado me han dicho que, bueno, hay gente encargada ya que está allá en España conversando ese tema, y que ya esta semana, yo pienso que, yo digo esta semana porque, como para darle un corte, a lo mejor puede pasar esta semana, puede pasar la otra, pero yo estoy muy tranquilo y esperar como te dije, que si la cosa se concreta, que se concreta lo antes posible. ¿Con esa locura es tu palpito? ¿Te quedas o te vas? Palpito, yo me quiero ir, sin duda que yo me quiero ir, porque ya lo he dicho, yo en Colo Colo cumplí un siglo, tengo muchas ganas de partir, y en caso de que no me toque partir, bueno, voy a tratar de ganarme un puesto, de seguir jugando de la misma forma, sé que las puertas ya se están abriendo, y sé que si sigo haciendo las cosas como las estoy haciendo hasta ahora, se van a abrir en cualquier momento. Sí, porque convertimos cuatro goles, tuvimos una tranquilidad suficiente como para afrontar cada minuto del encuentro, los otros tres partidos que hemos tenido anteriormente también se hayan jugado bien, se hayan convertido goles, pero este partido creo que demostramos la claridad que estamos encontrando en cada juego, creo que ya nos estamos acoplando muy bien al sistema que quiere el profe y a compañeros nuevos que han llegado, así que en ese sentido nos vimos bastante bien en todas las líneas, y esperar que partido a partido nos sintamos mucho mejor. Yo pienso que sí, pero nosotros estamos acostumbrados a eso, si tú te das cuenta, llevábamos cuatro goles, la gente cuando empezamos a jugar hacia atrás empezó a silbar, a gritar, pero en ningún momento nosotros nos desesperamos como de ir al frente, o sea, para nosotros ganar 1-0 a ganar 4-0 son tres puntos iguales, lo que nosotros hoy día queríamos era ganar, se logró, y esperar nada más de que el domingo también podamos ganar, porque para nosotros va a ser muy importante escaparnos de la gente que está en el grupo, porque sabemos que es un grupo muy difícil el que tenemos, y hay que luchar para eso. El arquero también tiene mucho mérito, y creo que las reacciones que ha tenido en varias jugadas que nos paró hoy día han sido buenas, pero que, a pesar en general del equipo entero, eso no nunca bajo los brazos, siempre trató de ir a buscar el gol al frente, como tú dices, tuvimos varios mano a mano, y de hecho yo tuve como dos o tres, claro como para marcar, pero no se pudo, pero lo importante es que se completaron cuatro goles y que ganamos los tres puntos. Creo que hicimos un partido redondo en términos de tener la pelota, de administrarla con criterio, de ser punzantes en los metros finales, que creo que quedamos muy satisfechos, muy conformes, porque partido a partido hemos ido mejorando, y hemos ido mejorando mucho en los movimientos de la cancha, y logramos rápidamente desarmar un esquema defensivo, por supuesto, que traía a Zorno, que nosotros lo encaramos con mucho respeto, tratando de atacarlo hasta el final. Tuvimos momentos buenos de fútbol, pero quizás nos faltó un poquito de profundidad. Ya el tema de los hombres que juegan por los costados ya se está entendiendo bastante más, prácticamente quedamos a veces mano a mano, y prácticamente muchas veces queda Jara y Riffo prácticamente mano a mano, y los otros dos hombres que juegan por las bandas son agentes ofensivos. Pero eso a la medida que nosotros tengamos el balón, y que lo hagamos circular con la rapidez y la velocidad que se necesita para desacomodar las defensas, y en ese aspecto lo hicieron muy muy bien hoy día. Yo creo que a la medida que los partidos vayan ocurriendo, el esquema se va a ir entendiendo más, quizás hacia afuera, nosotros lo tenemos claro adentro del camarín, pero por eso es que de repente, no es que me incomodara, pero siempre decían que teníamos una línea 4, yo siempre dije que era flexible, y de hecho, tal como dices tú, nosotros siempre apostamos incluso a que hay mano a mano, a veces se integra Rodrigo Meléndez una posible línea de 3 para soltar a los hombres que juegan por las bandas para aparecer en sorpresa. Es bueno que nosotros tengamos jugadores con las características que tienen ellos en ataque, cosa de tener la posibilidad de dosificarlos partido a partido, o a lo mejor en algún momento podemos variar, incluso jugamos con 3 delanteros, o sea, eso lo voy a ir viendo en la medida que yo vaya sintiendo que los jugadores se sienten cómodos, con algunas variantes o situaciones puntuales que puedan acomodar un mejor de acuerdo al rival. Magneli, bueno, es por todo sabido que es un jugador que se está integrando un poco al fútbol chileno, no solamente a Colo Colo, al fútbol chileno, tiene una manera bien particular de jugar, y en la medida que los jugadores lo vayan entendiendo seguramente vamos a sacarle mucho más provecho a su fútbol, porque es un tipo que juega generalmente de primera, prácticamente a veces ni tiene el balón, es un tipo que es inteligente, que habilita bien, pero yo creo que, tal como lo he dicho, a lo mismo que el equipo, yo creo que en la medida que él vaya jugando, estos goles por supuesto le van a hacer bien para su confianza, y seguramente va a llegar al nivel que tiene en la selección y que tuvo por lo menos en el equipo que estuvo anteriormente. Yo a Luis Pedro le había hecho un seguimiento en términos de que uno ve fútbol, antes de integrarme al primer equipo Colo Colo, y siempre me llamó mucho la atención cómo jugaba él, el despliegue físico que tiene, la tranquilidad que tiene en los metros finales como para decidir bien la jugada. Así que yo por lo mismo siempre lo plantee de traer a Colo Colo como lateral, sabiendo que era un agente ofensivo, yo proyectando un poco lo que yo quería como equipo, entonces me tiene muy contento, muy satisfecho, porque aparte es un muy buen muchacho, es un tipo muy profesional, y me alegra que le esté yendo bien junto con el resto del equipo. Y el tema de Jorquera es solamente para basificarlo, porque como tenemos partido el fin de semana, entonces le sirve a Jorquera como descanso, y le sirve a Millar porque gana minutos en cancha. Pero nunca fue mi afán, a lo mejor quise decir que es más fácil ser ministro de Hacienda que director técnico Colo Colo, pero fue una broma. Pero yo, la verdad las cosas que después me contaron, me contaron que esto había salido en televisión o en la radio, y que hubo gente que se molestó, y yo lo lamento muchísimo, la verdad las cosas que ya pedí perdón, a quien, en primer lugar para mí, merece que yo me arrepienta, y en segundo lugar, le pedí perdón a los periodistas porque la verdad las cosas que yo, si hay una cosa en la vida que tengo, siempre he tratado de respetar a las personas. Así que vuelvo a reiterar mis disculpas, independiente que ganemos, perdamos el respeto, va a estar siempre hacia usted. ¡Gracias!